Y ahí te voy mi México querido Baquearon mi cabeza los crueleses engaños El peso de los años mató mi juventud Mas no porque soy viejo me arrede el sacrificio Estar a tu servicio sería una ingratitud Por eso a ti mi patria consagro mi existencia No importa la inclemencia del tiempo para mi A ti mi patria hermosa que yo amo y anhelo Mi dicha y mi consuelo después de Dios a ti A ti que vierte el llanto cual virgen dolorida A ti patria querida te doy mi corazón A ti vengo a ofrecerte mi sangre y mis venas Fuerte en las cadenas es mi ambición México, 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 te llevo en el corazón Consagrando mi existencia por mi patria y mi nación México, 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 me bronce tu corazón Todos con el sinergismo luchemos por la nación Por eso a ti mi patria consagro mi existencia No importa la inclemencia del tiempo para mi A ti mi patria hermosa que yo amo y anhelo Mi dicha y mi consuelo después de Dios a ti A ti que vierte el llanto cual virgen dolorida A ti patria querida te doy mi corazón A ti vengo a ofrecerte mi sangre y mis venas Fuerte en las cadenas es mi ambición México, 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 te llevo en el corazón Consagrando mi existencia por mi patria y mi nación México, 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 me bronce tu corazón Todos con el sinergismo luchemos por la nación México, 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 te ofrezco mi corazón Música, México, 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 México,